El Obispo de la Diócesis de Buga, Monseñor José Roberto Espina León Gómez, nos presenta la sección Luz en tu Hogar. Soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Un cordial saludo. En el Evangelio de Marcos, Jesús, ante las ganas que tenían los discípulos de saber quién era más importante y quién era el mayor de todos y el principal, Jesús les dice, mire, quien quiera ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Jesús le cambia la pirámide. Nosotros siempre ascendemos porque creemos que ser el primero es que los demás me hagan venia, que los demás me ayuden, que yo ponga a la gente a mi servicio. Jesús está diciendo todo lo contrario. El que quiera ser el primero, baje y hágase servidor de los demás. Ese es el más grande de todos. Y Jesús lo ha dicho, es que yo he venido no a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por muchos. De tal manera que no nos quita las ganas de ser grandes o ser importantes, pero entendamos esa sabiduría de Jesús. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí.